Cuando celebraba su ascenso al grado de subintendente por el cual disfrutaba de cinco días de descanso del policía vallanato Luis Guillermo Rincón Molina, de 35 años murió en un accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en la calle 18 a la altura de la carrera 21 del barrio El Carmen del municipio de Bosconia, vía nacional que conduce por lo nuevo Magdalena. Se conoció que la tragedia vial en la que se vieron involucradas varias motocicletas resultando en el subteniente Rincón Molina, quien fue trasladado en ambulancia hacia la clínica Sinal Vitae de Bosconia donde fallece por la droga de las heridas. Rincón Molina era natural de ver el par y tenía 12 años de servicio en la institución. De acuerdo a algunas versiones recopiladas en el lugar de los hechos, el uniformado se encontraba de parte de un establecimiento comercial consumiendo bebidas embriagantes, desde donde salió presuntamente a su residencia sin imaginarse que su momento de felicidad se convertiría en tragedia. El uniformado laboraba en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el cuadrante 1 en la estación de policía del Banco Magdalena. El uniformado laboraba en la estación de policía del Banco Magdalena.